Quiero agradecer a la gente de Huracán que me mandó la camiseta, la número 5, que dice Conietti, al doctor Luis Asso, vicepresidente, me mandó la camiseta, la original, muchísimas gracias a la gente de Huracán. La Franela, una banda muy buena, la banda del momento podríamos afirmar, va a cerrar este lindo programa del día de hoy, se va a estar presentando el próximo sábado, 8 de septiembre, en el Teatro de Flores, Rivadavia, 7800, a las 9 de la noche. El próximo sábado, Teatro de Flores, Rivadavia, 7800, cierra nuestro programa, La Franela, me siento Jim Morris, vamos. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, lo que me mata de esta soledad, oh, eh, oh, eh, oh, ah, es esperarte y que no vuelvas más. Enloquecido, estoy sufriendo, es el veneno que quema adentro, me desespera tu libertad, es para mí la peor crueldad. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, lo que me mata de esta soledad, oh, eh, oh, eh, oh, ah, es esperarte y que no vuelvas. Y si me cruzo con vos en la locura de algún sueño, me dará fuerzas para seguir tan triste. Cuando estoy despierto, nunca imaginé vivir así, la noche larga cae sobre mi amanecerá. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, ah, lo que me mata de esta soledad, oh, eh, oh, eh, oh, ah, 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 desesperarte y que no vuelvas más. Oe, oe, o, ja, lo que me mata de esta soledad Oe, oe, o, ja, es esperarte que no vuelvas ¡Eso, no! Nunca imaginé vivir así La noche larga cae sobre mí Amanece helado, mi corazón No voy a mentirte más Nunca más vendrá Oe, oe, o, ja, lo que me mata de esta soledad Oe, oe, o, ja, es esperarte que no vuelvas Oe, o, ja, lo que me mata de esta soledad Oe, o, ja, es esperarte que no vuelvas Oe, o, ja, lo que me mata de esta soledad ¡Nurón de los par! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!